¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este mi nuevo canal de YouTube. Aquí podrán encontrar parte de mi carrera, parte de mi trayectoria y todo lo referente a la música. Espero contar con su apoyo. Suscríbanse. Esta es mi historia. Oscar Ponce comenzó a la edad de los 3 años. Se inclinó por la batería, la guitarra, el bajo, la percusión y acabó en el teclado. Oscar Ponce desde pequeño soñaba con ser presidente. Oh, oh, perdona. Así no comienza la historia. Oscar Ponce desde pequeño vivió en este edificio. Ahí comenzaron sus sueños. Ahí comenzó todo. Originario de Aguascalientes, pero con el corazón franco rumense. San Pancho, aquí, en estos arcos, fue donde él empezó a tocar. Perdona, por poco olvido algo muy importante. Sí, Oscar Ponce a los 7 años hizo su primera comunión. No piensen mal. A los 8 años, junto a su hermano Jorge y su primo Alberto, formaron un grupo llamado Super Duende. Desde pequeñito, chiquito, me daba miedo que mi mamá me dijera, Mijo, ten tu regalo. Yo, ansioso de saber que era, para mi suerte, era un instrumento musical. En la actualidad, Oscar Ponce ha logrado realizar muchos de sus sueños. Arreglista, productor, compositor y desde hoy, tu amigo. Cuentan conmigo desde hoy. Hasta pronto.